En ningún periódico me nombran. ¿Te has dado cuenta? A alguien le conviene que no exista. Y menos que exista ese vídeo. No tengas miedo. No me digas que es tu primera vez. Puedes tocarme si quieres. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques, tío! ¡Joder, que me dejas en paz! A ver, entonces, lo que cuentas en la radio no es verdad. Mira que te había creído. Me pegaba tanto que estuviera sola y desesperada buscando novio, pero bueno, ya veo que es un prejuicio mío, ¿eh? Que no... Y sigues siendo la misma alpía de siempre. Te arrancaría los ojos y me respondría de llavero. ¡Decía! ¿Qué? Yo te quiero pedir perdón. Fui muy cruel contigo y, bueno, pues... Pues que... Que me perdones, que son cosas de crías. Que no me lo tengas en cuenta. El problema es que tengo a los abuelos enganchados en la máquina de sube y baja a la escalera. Y para arriba y para abajo se me van a salir disparados por la chimenea. Llevas una corbata muy bonita. Necesito más información sobre... ¿Cuál es el problema? Más información. El problema es que todo patas arriba. Empiezan las luces, empiezan los sonidos. Los abuelos empiezan a decir cosas extrañas. Y yo me estoy volviendo loca. ¿Qué quieres que haga? ¿Cualquier cosa? Sí. Lo que se me ocurra. No tengo dignidad. La dignidad no es más que orgullo. Entonces no tengo orgullo. Yo soy Lorena. Soy de Madrid. ¿Dónde me encontrasteis? Te encontramos en el río. ¿Qué, no te acuerdas? ¿Qué te pasó, chiquita? Y la de los otros 60 que tengo ahí rugiendo la moto, rugiendo la moto en el espejo. No podían ser 60. Ah, no, pues me he traído 60 porque se lo dijo el recepcionista y me dijo que sí. Odios a mi país. No lo sé. ¿Qué haces aquí, nena? El hombre leopardo lo sigue. Acabo de ir al lado de mi casa. Ya está en el hotel. No surgimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!